¡Suscríbete al canal! Las fuerzas de reconocimiento han eliminado casi todas sus defensas aéreas, pero las fuerzas terrestres de Al-Assad representan una amenaza importante. Parece que habrá que conformarse con lo que tenemos. Si cogemos a Al-Assad, esta guerra se acabará aquí y ahora. ¡Preparaos, mariles! Nos acercamos a un objetivo en 30 segundos. Forajido, aquí letal. Nos ocuparemos de los objetivos grandes. Barren a cualquiera que dé problemas con la MART-19. ¡Atención todos, señor observador! ¡Estamos viendo blindados enemigos en la arbolera de palmeras al oeste del río! ¡Recibiendo fuego! ¡Atención! 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 Llegado ligero, acaba con el descanso. Máximo arterio de llegar, cuidado. Tenemos RPC en los tejados. Batería antiagrega, tejado. Tenemos un RPC. Máximo arterio, la infantería está yendo a por ella. Tenemos que despejar el suelo. Eh, recibido. Bien, licenciado 27. Vamos a llevar a esos Abrams al frente. Forajido, aquí el mando. Descarga la mitad de tu tiza aquí y lleva al resto a dos kilómetros al oeste. Necesitamos que vacúes a un equipo avanzado atrapado en la ciudad. ¡Bajamos! 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 ¡Cincuenta minutos! ¡Bajamos! 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 El LIMあfford, por ahora está solo. Fouragido 2X5. El equipo avanzado está inmovilizado en un punto caliente. Están lanzando humo verde para señalar su posición. Recibido, tenemos visual. Forajador 5, corto. Atentos a los aliados, cerca de humo de colores. Debajuemos a nuestros chicos y salgamos de aquí. ¡Ciego de mortero! ¡Ya llegan! Cierta, demasiado cariño. Se volvemos en tres minutos. ¡Contacto! ¡Juntos aquí al mundo del ruido! ¡Cortido! ¡Corto! ¡Corto! ¡Uno menos! Buscar aliados cerca del humo verde de la segunda planta. ¡Saquemos de aquí a nuestros chicos! ¡Vamos! ¡Corto! 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 ¡Vienen por este! ¡Nada va! ¡No hay algún! ¡Corto! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡Corto! ¡A esa fila de madera! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Aliados en lo alto de la segunda planta! ¡Repito! ¡Estamos en lo alto de la segunda planta! ¿Sois nuestro yente de salida de aquí? Los somos, capital. ¡Abracamos de aquí antes de que se regrupen! Forajido aquí, letal. Recostado y completamente cargado. ¿Me habéis estado de menos? ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vienen por el este! ¡A la Z! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Jackson, vuelve a la mar 19! ¡Forgido, tenga cuidado! ¡Aquí tenemos un problema! ¡Cambio! ¡Adelante, mando! ¡Cambio! ¡Adelante, mando! ¡Cambio! ¡El equipo SIL-6 ha localizado un posible artefacto nuclear en el palacio de Al-Assad al oeste! ¡Cambio! Los equipos de apoyo nuclear están de camino Hasta que se certifique que el artefacto es seguro Todas las puertas han de retroceder hacia el este! ¡Cambio! ¡A la Z! 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 ¡Hemos perdido el rotor de cola! ¡Nos caemos! Han derribado un Cobra, repito, han derribado un Cobra Letal aquí por el 5, adelante, cambio Mando, tengo visual del lugar de la colisión, veo salir de la mina, puedo poner las rinieras Solicitando permiso para comenzar búsqueda y rescate Recibido, 2-5, pero tenga en cuenta que no estará a una distancia segura en el caso de que estalle una bomba nuclear, ¿lo entiende? Recibido, sabemos dónde lo metemos De acuerdo, 2-5, la decisión es suya, recupere al piloto si puede, corto Letal, me recibís, ¿cuál es tu estado, cambio? ¡Alvante! ¡Estoy aquí! ¡Quítele está muerto! ¡Hostiles acercándose deprisa! ¡Me vendría bien algo de ayuda hacia abajo! ¡Aguanta, vamos a por ti! Cuidado, 2-5, hostiles avanzando en paralelo al sudoeste en su posición hacia el lugar de la colisión Jackson, tenemos 90 segundos, coge al piloto, nadie se quedará atrás Jackson, trácalo de ahí, vuelve a la ZA, vámonos Coragido 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 ¡Gracias!